...sus instrucciones y después de la instalación, conformamos cinco equipos de trabajo. Un primer equipo, cinco subcomisiones. Una primera subcomisión la hemos denominado normativa. Esa comisión está instalada y va a revisar todo lo que haya que revisar en materia legal, ordenanza, leyes, formatos, etc. Para luego señalar que hay que revisar, que hay que rectificar y que hay que reimpulsar. E incluso estamos trabajando de manera acelerada, a ver si la semana que viene podemos sugerirle, señor Presidente, después de revisarlo con la Procuraduría, qué se puede derogar o qué se puede aprobar que nos ayude a darle más duro a la criminalidad. Esta es la primera comisión. La segunda comisión la hemos denominado del perfil del policía bolivariano. Y lo diseñamos de esa manera, con ese concepto bien claro, porque asumimos, como usted lo ha dicho, Presidente, es que si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se declaró y se asumió bolivariana y chavista, ¿por qué la policía va a ser aséptica políticamente? Y eso no quiere decir que vamos a partidizar la policía, no, para aclararlo de una vez. Pero nuestra policía en revolución tiene que tener una orientación de Bolívar y una orientación hacia el socialismo, que es el proyecto político que la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanos aprobamos, además dentro del Plan de la Patria, que es el de la República. Esa comisión va a revisar todo el perfil y el pensum, tanto de la policía de carácter preventivo como de la policía de investigación criminal y determinar qué falta, qué hay que implementar, qué hay que corregir en ese perfil. La tercera comisión la hemos denominado de la estructura organizacional y la reflexión es la siguiente, es la estructura actual en los cuerpos de policía la que corresponde a una policía de nuevo tiempo revolucionaria, tanto policías municipales, estadales, nacional y de investigación criminal. La cuarta subcomisión es la que usted sugirió, Presidente, del Poder Popular. El Presidente Hugo Chávez nos enseñó que todo debe construirse con la sabiduría popular. Esa comisión va a recoger y va a sistematizar lo que la gente diga, bueno, malo, proyecto, sugerencia. Allí nos vamos a apoyar en dirigentes sociales y comunitarios y por supuesto en dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país. Incluso algunos diputados se han puesto la orden para trabajar en los estados y recoger esas inquietudes de nuestro pueblo. Una quinta subcomisión, y no por ello menos importante, la hemos denominado de seguridad integral del policía. Porque así como hemos avanzado mucho en estos 15 años en la dignificación de la función policial, en la seguridad social, aún hay vacíos que hay que llenar. Y queremos, según las instrucciones suyas, Presidente, que el policía, así como se arriesga en función de la seguridad pública, también sepa que hay un Estado revolucionario que lo va a proteger desde que ingresa a la academia hasta que se jubila, o incluso si queda herido o muere en acto del servicio, como es parte de la dinámica policial. Ahora, Presidente, en este acelerado trabajo que hemos hecho durante esta semana, tenemos ya algunas sugerencias para usted en lo que hemos estado revisando. Por ejemplo, ya estuve en una reunión con el directivo del 6CPC, hoy estuve con el general Cassiopo, viceministro del Ministerio del Interior, estuvimos con todos los directivos de la Policía Nacional Bolivariana a nivel nacional, vale la redundancia. Allí hicimos una explicación bien sucinta de esta orden que usted dio, intercambiamos algunas inquietudes con ellos, hay una gran expectativa de la Policía Nacional Bolivariana. Y le estamos sugiriendo, Presidente, muy rápidamente, que tenemos en el país 140 cuerpos de policía y tenemos 106.348 funcionarios activos. Y hay 39.000 muchachos y muchachas en aulas de estudio. O sea que nos perfilamos 39.000, o sea que nos proyectamos más o menos ya hacia unas 150.000 hombres y mujeres. Entonces imagínese, Presidente, el cuerpo que estamos construyendo, el cuerpo de hombres y mujeres que estamos construyendo. En ese sentido, así como nos vamos a ocupar de la seguridad integral del policía y reestructurar lo que haya que reestructurar, aplicar las 3R, como usted lo ha señalado, también vamos a ser muy duros en la lucha contra la corrupción, Presidente, porque o se es policía o se es malandro. Pero no se puede ser policía y malandro al mismo tiempo. El que porta un uniforme o el que decide ser de la policía es para servir apegado a la Constitución y la ley, no para utilizar el uniforme para delinquir. En ese sentido, Presidente, proponemos ya con un soporte técnico que reposa en el Ministerio del Interior la intervención de tres cuerpos de policía municipal donde hay profundas irregularidades, matraqueo, extorsión, delitos, pérdidas de armas de fuego. Eso está debidamente soportado y por supuesto todo en el marco de la Constitución y la ley. Dos cuerpos de policía que en coordinación con los propios alcaldes vamos a suspender la función de esas policías. Pues son policías realmente muy pequeñas y además cuestionadas y los propios alcaldes le han pedido al gobierno que no tiene sentido una policía con esas características. Y ocho cuerpos más de policía que también por una serie de irregularidades y por la falta de efectividad en la función policial porque el Ministerio va midiendo la operatividad y el rendimiento. Esas ocho policías tienen muy bajo rendimiento. Por lo cual según los parámetros que ya existen hay que hacerle una supervisión técnica. Ya hay 21 cuerpos de policía con supervisión técnica. Con estos ocho estarán 29 bajo control directo del Ministerio del Interior revisando procedimientos, revisando el producto policial. Así que bueno, Presidente, ha sido una semana de trabajo bien ardua, con mucho compromiso, con mucho cariño, como usted lo acaba de reafirmar hoy, eficiencia y autoeficiencia, exigir y autoexigirnos. Y en la misma celeridad que usted ha pedido, para la semana que viene, especialmente en la subcomisión de cartel normativo, vamos a tratar de pasarle una sugerencia bien importante que estamos seguros que va a dar un importante impacto al país en materia de esa reestructuración policial y en materia directa e indirectamente en la lucha contra la criminalidad.